Bueno pues buenas tardes, buenas tardes con el gusto de saludarlos Desde la Perla de Occidente, Mazatlán, Sinaloa, México, para el mundo Estamos nosotros ahorita apostados recorriendo lo que es el malecón Son 21 kilómetros, es el más grande de Latinoamérica según sé Vean los edificios, esta es la zona dorada Estamos recorriendo lo que es la zona dorada Ya es la semana internacional de la moto Donde se van a dejar ver motos de todos calibres, de todos tamaños Los racers, cuatrimotos, motonetas, mujeres en short, en bikini, en sostenes Hasta los inflables, miren, como las que se operan Pues aquí estamos nosotros sobre la zona dorada llevándole esta imagen Ahí estamos viendo las famosas ¿Cómo se llaman? Pulmonías Compartan nuestras transmisiones Esto es Mazatlán ¿Dónde le estaremos llevándolos? Hemos empezado a llevarle ya los pormenores Vean todas las máquinas Las Ducati, las Honda, las Yamaha, las Suzuki Las Harley Davidson Todas las marcas Habidas y por haber Los mejores bikinis Las mejores operadas Aquí se deja ver todo Todo Saludos a Norberto Ortiz Saludos a la raza de Suichil, Durango Alex Calona Dice, buenos días, cheguitos, saludotes Compartan la página Pues véngase Vamos llevándole la imagen El calor está premiante Acá el calor está pero sabroso Vean las máquinas La gente El ambiente Ahí va Chago Ahí va Chago Aquí lo peligroso es cuando las máquinas Pasean entre los vehículos Jampones Bueno pues Por ahí venía un Un grupo de motociclistas Que se llama Los Panza Grande Panza Grandes Panza Grandes Grupo de motociclistas Tú y yo Como que ahí deberíamos de pertenecer nosotros Aunque no traigamos moto Pero ahí pertenecemos Panza Grande Bueno ahorita no traemos moto Pero pues ahí está la Nalgona Bárbara Julia Núñez Allá la Norberto Ortiz Y la Nalgona no la llevaste Si oiga Pero me metí una senda quemada El mofle El escape Le sale Pegadita al asiento Se me pegó lo gordo Que me creció de la pata Oiga Ande Padre Santo Chicharrones de chago Oiga pues me ha llovido Sobre lo mojado Y rodilla fregada Y luego la mendiga quemada En la misma pata Las pulmonías Vea Las origas Las origas Orugas Yo les digo Orugas Peter Las origas Javier Hernández Adriana Trinidad Norberto Ortiz Simón Sánchez Pues ahí está la gente Mire Los mejores Shorts de mezclillas Más ajustados Más apretados De todo Se ve aquí De todo De todo Motos de la que pida Aquí la vamos a tener Ahí van las pulmonías Es lo típico Pasear en pulmonía Es lo chirindongo Unos mamados Y ole compadre Ahí está Los que van al gym Los que vamos a las tortas A los tacos Ahí están los racers A la venta A la renta Oiga La renta de un racer Por hora Cuesta Dos mil quinientos Pesos Es la renta De un racer Por hora Dos mil quinientos Pesos ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pite 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 Conversiones Conversiones Miren los Ahí está la jardin Más que morro También trajo La careta De soldar Mirenlo Así estamos recorriendo Todo lo que es Esto es la zona dorada ¿Verdad Pitirico? Zona dorada Ahí vamos A partir de Valentino Se empieza el malecón Veintiún kilómetros Imagínese Usted nada más Las pulmonías El vaivén El calor No hombre La policía Señor justicia Ahí está el señor justicia Hay seguridad Oiga Exagerada En el malecón No están Permitiendo No están Permitiendo En el malecón Estacionar Ninguna Motocicleta Ninguna Las que están Afuera de los hoteles Sobre las banquetas Las están Retirando Están utilizando La grúa Malecón Centro El faro Muelle Fracuramiento El circo Ahí vamos Saludos Señora Ruth Ávila Saludos a la gente En Mesillas Allá de Mesillas Radicados en California Vean las construcciones De los grandes hoteles Están en la orden Del día La economía Vean usted Nada más Vámonos Cabeza de Coquena Ya se durmió A los dos lados A los dos lados Vean Motocicletas Adiós Dar Vean este tipo De tope Es un tope Para que pasen Las personas Con Con discapacidad Alto Muy bien diseñado Y se lo voy a mostrar De acá afuera Para que usted Lo vea bien Obvio que allá En Sonbete Para hacer un tope De esto Se van a llevar Tres años Semana Internacional De la moto 2022 Para el mundo De que le pregunto Que maquina lleva A ver si sabe Vean que No le trae placas Este Es de Guanajuato La vera fea al revés La vera fea al revés Si el Peter Vean los hoteles Ahí está el parachute El Peter amenaza ¿Qué opinan? El Peter amenaza Con subirse al parachute Rosy Lo era Dice Cheguito Peter En traje Ande En traje de baño No Hombre No 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 Cálmese Pues andamos en tanga Andamos en tanga Señores Y por luchadores de zumo Yo parezco luchador de zumo Tengo una méndiga Como cuando se le cae uno El ombligo Jairo Ayala Saludos En Oregón Saludos a la roja En Oregón Pues esto es Mazatlán Las de pista Peter 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 Acelerale Chafer Acelerale Peter De montiveros Bendiciones Chago Disfruten Oiga Pues andamos Disfrutando Andamos Trabajando Llevándole Las imágenes Esto es lo que nos apasiona A nosotros Las motocicletas Es como No se El Yo me subo a mi nalgona Y la disfruto Tanto Oiga Pero Bien bonito Haga de cuenta Como cuando llega a la casa Y se echa un pedo Así pero sabroso Así que descansa El cuerpo Así Que malisqui Así descanso Así yo disfruto Mi moto Saludos Ayer en Morelos Ángel No me llevó Chago Que me lo había traído A todo en la moto Con un malacate Ahí está el pitirico Saludos Saludos a Juan Carlos Gamboa También Saludos Angelito Buenas tardes Buenos días Como anda mi angelito Ya mandó a A modificar su vehículo Su racer Peter Que si te vas a aventar Del 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 Parachute Que te vas a subir Ni lo mande mi padre Dios ¿Por qué? Se me fría la rodilla Después voy a andar como usted Ah No 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 Evantiveros Saludotes No no Ni lo mande Dios Peter A tus fans Hachis Ay La chica Se le frunció la oreja Peter No 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 Ay Dios Dios Dice Juliano Aguilar Ramón Dice Ramón Que suene Que suene Oiga Esto está bien restringido Anteriormente Dejaban poner la banda Aquí sobre el El Valentino Sobre el malecón Ahora nada de eso Nada de eso Nada Ni motos No Los traen pero chicoteados Nos traen pero chicoteados Muchos Mejor optan Ahorita en el día Se pasean Más noche Estacionamos Las motos Afuera de los hoteles Donde estemos Pero que no estén Sobre lo que es el malecón Porque se los está llevando La grúa Saludos a la raza Allá en Monterrey Nuevo León Y ahí vamos Nosotros Mire Usted aquí va a ver Desde lo más estrafalario Hasta lo más decente Y ya pedos A media noche A los decentes Se nos vienen A los indecentes Se vienen las guacareadas Se vienen las abiertas De piernas Se vienen las caídas Se vienen las cubas Se vienen las cheves Se viene todo Así es Mazatlán Dicen que lo que se hace En Mazatlán Se queda en Mazatlán Así es que ya saben Aquí se hace uno Para un lado Para el otro No hombre No se anda uno acabando Los postres Hermano ¿Quién era? Ya me conocieron Ya me conocieron Oiga la semana pasada Haga de cuenta Que se vino Anteriormente Vea lo que son las cosas Y dicen que Que la economía Que no hay trabajo Que están sufriendo Que la madre Que porque las papas Se les hicieron duras Que porque el cilantro Se les quemó Y que porque la lechuga Las engordó Ahí está Oiga anteriormente Para nosotros Los sombreretenses Anteriormente Y díganme lo que quieran Díganme lo que quieran Si o no Era una ilusión Ir a las tinajas Ir a la media luna Ir a la presa Cualquiera La del artesón O a la presa grande Hoy Hoy Eso ha pasado de moda Mazatlán Vea Las mejores empinadas Ahí van En las deportivas En serio La semana pasada Mazatlán Estaba intestado De gente Así como nosotros De sombrerete Semana Santa Hay quien dijo También que Mazatlán El mar se le hace Un charco Y también que Venir a Mazatlán Era insípido Pues vea Nada más Venir a Mazatlán Era como ir a la media luna Pues Vanny No se abigota Ni una sardina Con galletas saladas Ahí están todos los reyes A la renta La renta Razer 2500 Anoche Costaba la obra Acá hay más Ambos lados Delia Macías Pues de claro Gaitán Montoya Que bonito Mazatlán No Y después Vamos a ver El viaje Ahorita Pero compartan 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 Para yo poder leer Sus mensajes Que bonito No pongas Esa pita De veras El corrido Mazatlán El corrido Mazatlán Miren Vean las Las motos Miren Ahí van Aguas con la Suzuki Aquí No más que esto se ha dividido Efectivamente Se han dividido los eventos No más que esto se ha dividido Miren Gracias. 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 Oye, cómo me miraría que los de este barrio me caen gordos. Cómo va. Pierro, pariente. Les hago una... Les hago una represa para que ninguno se me pele. Ya vamos a llegar al malecón o la sí. Ah, me va a poner la misma rola para cantarla. Ah, se la regresamos. La regresamos. Chego. Saludos a la malita. Gracias. 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 Así no aguas que se te va a meter el de la ODIPE. ¡Métase, tío! ¡Hora, bafo! ¡Den mas! sube el epitarro se viene la brisa la brisa yo no soy juan colorado pero soy arriba los venados de mafajal algo nuevo traido a ti por DJ Ravito voy a hacer mi chichona hasta el destino la veo a mi por no me la delicio la cocinela es que está en todo el aula oigo la cocinela es que se llama cayó contare la historia de una famosa persona todos la conocen con el apodo de chona todos la conocen con el apodo de chona su marido dice ya no se que hacer con ella y el perro no lo llevan te vas a partir tu madre perro le da por no con el apodo de chona este es un avión de castell Organization se llega a esta y se viene la historia de un apodo de la su marido d'roman se llaman e su marido Gracias. 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 Ya está ryastradingando a la zona. Ahí. ¡Salud! ¡Mi primerera caja! ¿Como es? Fuerte abrazo. Hasta que salí del TR, ¿verdad que sí? Sí, ya me estaba empujando allá El píter, el píter Ya estábamos enchinchando El píter ya estaba enchinchado allá Ya, ya, la neta, ya nos hacía falta salir un poquito de allí de nuestro terreno, para venir acá a disfrutar un tiempocito unos dijitas No, espérense al ratito, eh Vamos a ir a todas esas que están tiradas en la playa, que nadie las quiere con poca ropa Vamos a ir a ver qué pasa porque están tiradas Para que estén al tanto, mujeres Ah, porque también hay muchos hombres ahí, tirados Pobrecitos, están a la deriva Para que vengan a recogerlos Miren, ahí se va a subir el píter ahorita En ese A veces ya saben A esas mujeres, pobrecitas que casi no traen ropa También las vamos a sacar ahorita a ver qué pasa Les llegó feo la crisis Y están tiradas que no pueden caminar que están malitas de sus pies Saludos, Angie Buenos días Angie, ¿dónde anda usted? Hombre, se me pierde Quítese señora Que todavía le sirve a su viejo ¿Dónde anda de viaje, Angie? Usted anda como yo No, pero ustedes se van a comer a restaurantes caros Yo a pura palapa Ir a la señora disfrutando a su nieto Abigotando unas palomitas Un agua Un tepache ¿Sí, verdad? Simón, me dijo mi tía Ay, Dios mío Próximamente voy a rentar perros de esos de esos guiadores Para todos aquellos que vamos hablando en el teléfono Mira Y para que los guíen no se las vayan a partir Hay que montar collarices para que Sí, también Oye, de veras A mí como que me dio tortícolis Oiga, paisas Ayer llegué ya y el viejazo Ya va Sombrilla Llegué muerto Oiga Me acosté Y me dio el mal del viejo Me dormí Oiga Estaba Pero dormido Pero pedorrera Y pedorrera Roncando por arriba Y por abajo Imagínese Y las camareras Entraron asustadas Ay, Peter Ya me mareaste Miren, nomás Esta Este monumento A lo que es Alucin Alucin A lo que es El carnaval No, de la moto Pues nomás Tenemos a Lo que es Allá Pedriunfante Al icono Ay, se me antoja Una ballena Si me la acabaré La tres Cuatro Cargol Anda Bendigo Bendioso Bueno, yo le voy a ayudar Pues ahí Vamos a bigotarnos Me voy a bigotar Algo que es muy típico Muy tradicional Son los raspados De Concordia Oiga Los raspados Aquí En este Oiga La comida Hace unos Unas mendigas Milas Unas locas En el ¿Qué? ¿Es aquí el muchacho alegre? Sí Oiga Y la neta La neta Su comida La neta A mí no me gusta Una Está bien cara Dos Los renos Los chicos Tío como que Para que coma pronto Porque siguen los demás No Ahí vamos Miren Seguimos De alma Está precioso Eso sí Adiós Muchachas Ah no Aguas tía Tío Se lo carga El payaso Con todo impecado Con todo impecado Ahí goleó A muchachas Aquí está todo El malecón Miren De dónde venimos Ahí cuenta Es una herradura ¿No pita? Vamos a Peligro Peligrosa Peligrosa Es todo Es puro comercial Aquí Puro Es una turística Todas Desde cerritos Desde cerritos Imagínense Aquí Llegan los pescadores Ya la gente Los Gente de los puestos Del mercado De los que Aquí aledaños Al El malecón Ya están esperando Los grandes uñas Oiga Para comprarles Su producto Como quieren estar Ahí es Hombre Vete con el Fíjate Peter Con el No le La misma Verdad Ahí está el Telescopio Allá está La isla De los venados No les recomiendo Es una cochinada Allá La comida La isla De los venados Es una cochinada Cobran Hasta por Frentatio Mayata Hasta la Peinada Ahí vamos Recorriendo Aquí está Los delfines El monumento Está aquí Agustín Lara También Creo Seus Mira Seus Está Encuerado Y si le Mira el Boyorno Después Quien es Este El Don Solizarga También Por aquí Está Un monumento Pólenme El camino Más lápita El paseo Centenario Ahorita Vamos A llevarlos Es que También Me amenazan Que no Cante Ahí está La cueva De Peter ¿Dónde está? Ahí está La cueva De Peter La cueva Del diablo Ahí está La cueva De Peter Pero no es La cueva Que se están Imaginando ¿Cómo no? Ahí está La sirena Mírenla Ahí está Diciendo Ven Chiquito Agárrame Agárrame Porque me Aguacarejo La alberca Natural Los colores Del LGTBD Por eso LGTBD Saludote Fuerte Abrazo Compartan Compartan Ahorita Me pongo A vender No sé Qué Ay no más Ay no más Bailamos 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 Aquí andas Aquí van los Yamoquinos Que van dormidos Gandy Acá está el monumento Pedro Infante Mire paisas Hay quienes no saben Desde aquí empieza El paseo del centenario Desde aquí comienza El paseo del centenario Hay quienes viene El paseo del centenario ¿Cuál es? Es este Toda esta subida Y mireamela chiquito Porque esta chingada No va a subir conmigo arriba Aquí está Mire Es un ícono Todos venimos Los amantes De las máquinas A sacarnos la fotografía Aquí con Pedro Infante Mire Ahí está Se hacen filas Se hacen filas Vámonos Vámonos Le pucho Peter Ahora sí Con el centenario Que se escuche Bonito Paguacariel Me gusto Chau Gracias. 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 Los cocos están muy buenos. Chichiflín no, ese no. Llegan los raspavos. Allá está el mirador, mire, yo ya no lo subo. Al faro. No, dijeron que iban a poner mal y que iban a poner un elevador para bajar. el elevador para subir para subir un carrito que lo van a llevar hasta aquí ah decime la rifera que ya ves fue una proeza pues ahí fue mi desgracia así cierto mi prehispánica mira nomás que bonito para aventarme un clavado y las piedras le caen o si a poco pensaba con el agua paseo en yate dice que si abra peter si quiere ir no se abra usted caca de vaca ay a la isla de la tierra yates privados pues yates privados yo no era cuando estaba uno joven un chillate privado ahorita ya para que ya se queda un dormido ya el ferry ya está prendido ya está humillando el ferry mire repite ay te paras no se en un huechicoleo oye mire ya está este es de carbón hay que nos tiren las playas de Morelos ah de veras este es el ferry que va ahí para las playas de Morelos Bonfil y Zapata pasa por Charco Blanco Hacienda Zaragoza Colonia Hidalgo y Gonzales Ortega y también por Sombrerete ahí por mi colonia también si cabe como no es Antibaches es el Angelito se lo voy a mandar Angelito saludos a Mali ahorita se la paso Angie oiga como hizo mirelo por donde entramos pítrico mire las madrinas hasta acá vienen las madrinas todas las que ponen en la carretera Peter órale no pues ve a la indiorancia mía oiga métete Peter para que no se echen para adentro entonces como se ve el barco por donde no pues ustedes nomás me vienen regañando ya párenle ahí va el que va para Bonfil ahí va Saturnino mira si está bonito hay que pasear el centenario ahí es el que va para Río Grande ahí es el que va para Río Grande ¿por qué no? ¿por qué no? para acá sí para allá ya se me cansó el chiquito hijo de mi madre vamos a ver que el que va pasa por bañuelos viejos bañuelos nuevos y el que va y el que va para corrales va para mi rancho para allá le van a comer así se enfrente ¿pueden entrar para adentro? sí fíjate fíjate lo que me dijo puede entrar para adentro para afuera no ¿quién ha entrado para afuera? puede entrar para adentro gracias señora jefe Diego saludos fuerte abrazo jefe Diego anda echándole cargando pilas para echarme unas polcas ahí en la boda ay que meneo de chichis de panza de intestino mira nomás ya está el pinche pescozo del reo como pelicano yo lo siento por la malisca que trata las nalgas abolladas ya nomás viera uy ya como que me están diciendo que nomás es una barcaza para el chavo solo para combinar la pierna no me están como locos que operados del cerebro ahí está señores los que van para el bello puerto de Morelos el bello puerto de Morelos para no cambie para allá Peter si aparte vamos a un tiempo los otros ay me rastaste mi quito tu barato como no hay paso no Peter son unos finos por ahí no 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 si 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 ahí está ya no entonces chingan reversa eso es que quiero ver ay si las nalgas ya mírale el ombligo lo llevo estresado estresado andale mira que es carijón sin salida es privada macho galindo ay oiga ustedes paisa ustedes no han traído el ombligo estresado mande no mija pues ni aunque me vaya abierto ni me piches nada yo me subo pura madre yo te lo digo ahí está amar abierto señor imagínate pues quien quien ama cerrado mija quien ama cerrado todos amamos abiertos hay uno de abierto como las mendigas granadas y al final como te pagan ve como me traen a mi ahorita para atrás para atrás no podemos entrar para el peto no palpita tampoco eso que es y de acá llegan más acá llegan más pescadores mire ay mi hijo no te orilles tanto chiquito porque está en una barranca mira eso ay la verdad que a mi también se me fue la sala hasta el azúcar en serio ya me era en medio por chisguetes como el santi como el santi exacto antes déjale cuento un angie anoche que dice el santi ya me meo ya me orino ahí en plena caja y le dije amigo pues como va hay que peter se le pone y le avienta el chorro adiós lo baño lo mió a peter todo y peter estaba con la boca abierta ajajaja ay Diosito santo que cura y el peter y el este disfrutaba el santi descansó 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 que feo hay polis a lo puro Dios Dios mio miren ay enriqueta castrellón buenos buen chofer saludos enriqueta usted que maneja usted maneja camión de pues pasamos no podemos pasar perdón no 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 vamos a ver no podemos el vehículo no jefe un vehículo oficial ah perdón déjennos regresamos gracias déjennos regresamos gracias y luego pues caminando no tengo puro discapacitada no pura niña teletón soy yo soy yo soy yo no si era es niña es niña ah carlón usted dijo pura niña teletón era niño verdad bueno pues vea paisas le estamos dando un tour perrones saludos Angie dio la fuerte abrazo de veras Angie compartan vea lo que hacemos en serio es serio lo que le estoy contando del Santi porque mucha gente dice chago es que dices puras babosadas no yo no como descansó mi cabeza coquena yo me orinó pero la mano la boca no no yo dije que usted estaba con la boca abierta yo nunca dije que le meo la boca ya ve Peter ya anda haciendo chismes por eso se hacen los chismes pero si me orinó toda mi mano hasta se me hacía agua la boca ay mi ombligo se me estresa aquí venimos ya ven anda mijo dale pasito si la cesa casi se le quiso quitar la caja vayan al baño no coman tantos camarones ni pescados arrandeados fíjate nomas mire nomas mire nomas es la defensa que la punta no la subimos estando peinados ay dios de nombre que cura ay oiga como que hace una sed así medio caliente no nos vamos para que vean cual es la llegada al faro cuando vengan de veras para que vean cual es el camino al faro para cuando vengan ya sepan para donde se va uno ándele para que no les cobren vamos al faro allí mire bueno vamos a mostrarles el camino porque a subir los madres no ya no lo hacemos hasta allá arriba está el faro y hay que subir ese cerro ese que se veía enfrente si ese que parece como cara de oso de mar un poco de burro así miren hola hola de segunda le van a decir aquí está la belleza a subirlo a capela la otra vez me acuerdo que yo estaba porra mira que te me llevas aquí llevaba mis manos me iban aplaudiendo oiga me miraban de tiro muy corriente fue cuando me dijo en duda la pulmonía como me acuerdo de ese mendigo que esté bien le pido a dios que esté bien que me dijo no 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 usted que sube a usted le va a dar un infarto dijo está muy gordo no la va a hacer así me dijo si o no malisqui y que mira que remén y que sube y que sube el chago y cuando ahí va la gente subiendo hombre la verdad y todavía cobran y todavía cobran vean nada más por martinizar y uno viene solito solito viene uno la recomendación que les vamos a hacer que peter con roma empapeada que vengan bien 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 listos para subir al faro y le digan a sus amigos vamos al faro y al último nada más se tomen la foto aquí de la entrada y ya por eso digan que ya subieron al faro huele a la plata tratadores de aguas residuales y huele pero sabroso huele a pura pizza a su mayo y ahí va la gente cuando vengan nada más se tomen las fotos las letritas aquí de faro de la entrada de la entrada mire todos ellos no subieron ella se está hidratando aquí está la subida mire ahí está la letra mire hay que subirle ahí está nada más que se reparten ahí si nomás la pura foto hombre no se te fracturen pues ya los trajimos ya los trajimos a lo que es el faro al muelle ya vimos el recorrido de todo el malecón 21 kilómetros la universidad nacional autónoma de México coordinación de la investigación científica el puma las las orugas los orugos las que suben las que bajan los orugos los ristos los orugos los orugos están muy bien ríos está chivote más ristos fíjate mira la rimaja aquí se me hace que es stelson Aquí está la planta tratadora de aguas residuales Sí, es donde iban todos los compadrilos Sí, y ya se metió otra planta La planta pequeña Oiga pues está tremendo Está tremenda la situación Tremendo, ya lo trajimos Está empezando a pegar el calor Ahora sí Yo la asistente es una amargosa ¿Qué es? ¿Esta más rubio? ¿Raseo? ¿Gobernador o qué? De ruda ¿A una ruda? De ruda Tres horas de barra libre y comida incluida a la Isla de la Piedra Tres horas No, mijo Es lo que hago en la entrada al baño ¿Era Peter? Sí Hola Oiga de veras esos que van al baño y se tardan pero horas ¿Qué están haciendo en el baño? Allá está, mire Nomás vea para subir Yo no es más Ni aunque ande quedando A subir a pie a ese menudo restaurante Llamado La Marea Surrado Surrado lo que va a llegar Aguantate Ya no te vienes Porque allá viene aquel ingrato andino Mire Vean la subida No, es mucho no Bueno, aunque el amor es ciego, eh El amor es ciego Lo dudo Ya se va el barco Y siguen llegando paisas Bueno paisas, hasta aquí los dejo Regresan un ratito más Un ratito más No, no te vienes